Hola, tenía rato de no grabar video así que sospecho que este va a ser uno de esos videos largos Ya tengo mis adornitos de navidad para mi cuartito de maquillaje y ya se siente pues el clima, los centros comerciales, las luces, todo tan bonito en esta época En este video va a ser un poco de todo Primero les quiero enseñar lo que venía en mi bolsita de Sephora Play, la última que me vino Después un maquillaje que me envió la marca Covergirl Y pues en ambos casos voy a... por eso no me he terminado de maquillar ahorita, solo me he puesto como lo básico En ambos casos voy a colocarme el maquillaje mientras se lo voy enseñando Y al final también les tengo un giveaway que en este caso no va a ser solo para El Salvador Sino que ya les voy a explicar, pero empecemos con Sephora Play Este mes la bolsita de Sephora Play venía en una así, como todos los meses Solo que esta es súper bonita porque dice Lipstick and Chill, lo cual me pareció muy muy bonito Y de maquillaje solo vienen dos elementos, lo demás es como perfumes, cabello, etc. Cuidado de la piel, por ejemplo venía esta muestra de perfumito de YSL Que se llama Mon Paris, mi Paris Y es una muestrecita, ay Dios mío, si la pudiera sacar fuera genial Huele bien Huele súper bien, súper bien, lo vamos a poner Muy rico, por cierto Después viene esta Tamaño Viaje, ya me molé De esta crema Bueno, no es crema, es súper raro Esta ya la usé y la volví a meter aquí solo para enseñárselas Pero es como para exfoliar tu piel pero de una manera química y no física Hace como un peeling Y es de la marca Skin Inc Como un peeling, es para hacerte un peeling químico Te lo pones, te lo dejas 10 minutos, te lo quitas y remueve como la capa muerta encima de la piel Y sí me ha gustado mucho, he visto la diferencia en mi piel Viene esta crema de la marca Belief Que es un humectante facial Esta la voy a guardar para un viajecito que tengo pronto a Estados Unidos Porque sé que va a estar súper helado ahí Y entonces la piel se me reseca un montón y ahí es donde la voy a usar También venía este tratamiento para el cabello de la marca Christophe Robin Nunca había escuchado yo esto No la he usado todavía Pero estas marcas son bien fancy y bien caras Así que sale súper chivo poderlas probar a través de Sephora Play Porque me cuesta 10 dólares al mes Me la mandan a Estados Y mi servicio de encomiendas me la trae todos los meses Y me cobran como 7 dólares Entonces por 17 dólares a mí me viene todo esto Una vez al mes Y bueno, esto huele rico Lo importante es que hace por tu piel, ¿verdad? Que es lo que no sé aún Y ahí vienen los dos elementos de maquillaje Uno es este labial líquido de la marca Smashbox Yo no soy mucha de labiales líquidos Porque mis labios no son lisos, lisos, lisos Sino que son como arrugaditos Me resecan demasiado y me acentúan demasiado las líneas de los labios Pero he escuchado que la fórmula de los labiales líquidos Smashbox no es tan reseca Vamos a ver si es cierto Y es en el color Driver's Seat Así que esto lo vamos a probar por primera vez aquí A ver qué tal El aplicadorcito es como bien raro Es como... Tiene un ángulo, ¿ven? No es recto Bueno, definitivamente no tuve que regresar al producto Sino que con una tuve El color es bastante opaco No se siente hidratante Pero tampoco se siente tan mal Vamos a ver con el tiempo, la duración y todo eso Y por último venía esto súper interesante Que es una máscara de pestañas de la marca Blink Pero que es de tubo O sea, para empezar viene en esta latita bien rara Súper, súper mega sellado Miren Es una nueva fórmula que ha salido de máscaras de pestañas Que no se corre para nada Ni para las pieles más grasas Ni para las pestañas más necias No se corre en absoluto Porque supuestamente se convierte Yo creo que es algo así como el delineador de vinil que les enseñé hace poco Que no se quita con nada Más que básicamente te lo arrancas así como que fuera un sticker Entonces esto lo que hace es Ay, espérenme, voy a abrir esta cosa Bueno, después de cinco años de estar queriendo abrir esta cosa Por lo menos logré abrir la parte de arriba Entonces supuestamente Ya en la noche que me voy a quitar el maquillaje Solo tengo que ponerme un poquito de agua Y jalar el rímel así Y dice que no se vienen tus pestañas con todo esto, ¿verdad? Ay, no, espérenme Acabo de captar algo En mi cajita de Covergirl Vienen unas sombras que quiero probar Y prefiero ponerme primero la sombra Y después el rímel Así que les debo la demostración de esto Pero bueno Viene esta máscara negra de pestañas De tubo Que se quita así con la mano, ¿verdad? Así que ya la vamos a probar Eso es lo que venía entonces En mi bolsita de Sephora de este mes Súper, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Súper, súper buen valor, siento yo Y vamos ahora a mostrarles lo que venía En la cajita de Covergirl que me envió la marca Si me siguen en mis redes sociales Probablemente ustedes ya vieron los productos Lo que pasa es que aquí los van a ver en acción Para empezar Esta máscara de pestañas Llamada Plumpify Blast Pro Está todo esto que les voy a enseñar De la cajita de Covergirl Lo venden obviamente aquí en El Salvador Dice dar 50 veces más volumen Yo ya la he usado Y me súper, súper encanta Pero como quiero hacerles la demostración De la de Sephora Entonces no me la voy a poner Pero pues venía esto Venía también este labial En el tono Punch Que es de los Oh Sugar De los Covergirl Oh Sugar Estos Y son algo como transparente Son más como bálsamo Son más como bálsamo Con tono Y lo chivo es que están completamente vitaminados Este también pienso llevármelo al viaje Porque los labios se resecan un montón Cuando uno anda de viaje Miren qué color más bello Y huele delicioso No les puedo hacer obviamente la demostración Pero venía un labial de estos Los he visto en súper ejes Que se almacene y todo También venía este bronceador Súper bonito Que se llama Que es de la línea True Blend Y este es en el tono bronce 200 bronce dice Es de estos marmoleados Súper, súper bonito Me lo voy a colocar aquí Con esta brocha de Morphe Vamos a ver qué tal Se ve bien Se ve bien Súper bien ¿Qué tal eso? No es mate Pero es un bronce Súper, súper bonito Es algo polvosito Pues pero No he debido a muerte Y luego venían estas sombras Que son las que les digo Esto creo que es lo que más emocionada me tiene Es una paleta de sombras De Covergirl De la línea True Naked Hay varias Pero esta es la que se llama Nudes Estas están todos los súper y almacenes Niñas Y es económico Vienen ocho sombras En este caso vienen Ya les digo Una, dos, tres Cuatro tonos mate Incluyendo un negro O café súper oscuro Y miren esa pigmentación Por favor Covergirl Se pelaron Miren qué bonito La verdad es que las paletas de sombras De la gama económica en El Salvador Escasean Entonces pues yo agradezco ¿Verdad? A Covergirl Que piense en nosotras Que nos gusta ahorrar Y que nos gustan las paletas de sombras Y siento que esto es algo Que se puede usar todos Todos los días Se puede hacer un look Bastante natural Y se puede hacer un look smoky Hoy es sábado Y voy a andar en centros comerciales Y acostada en mi casa Así que voy a hacer algo Pues lo más natural posible Por cierto Paréntesis Me gusta el labial No lo siento raro Ni nada Vamos a ver Estas cositas No mucho me gusta usarlas Así que vamos a usar mejor Mis brochas Este bello color Polvositas también ¿Verdad? Pero Nada Grave Vamos a utilizar Este tono de transición Que es un tono Cremita mate Y luego vamos a Oscurecer La esquina Exterior Con este El segundo tono Más oscuro Y voy a utilizar Así la esponjita Con el tono Más clarito Para la esquina Bueno Voy a hacer El otro ojo Y ya regreso Bueno Me han súper gustado Las sombras Por cierto Ya me puse Rubor Que es uno De Covergirl Pero no es nuevo Pero es un Covergirl Chicos Y Vamos a continuar Con lo que venía En la cajita De Covergirl Y lo último Era este delineador Que tiene dos lados Que se llama True Naked También O sea En la misma línea Y es cafecito Yo normalmente O no uso delineador O uso Negro Líquido Así que delineador Es café El lápiz Es totalmente Fuera de mi zona De confort Pero Hay que probar ¿Verdad? Este café Se ve bastante Negro Les diré Pero es café Definitivamente Y luego El de abajo Que es más Como bronce Yo lo veo más Café claro Y café Ultra oscuro ¿Verdad? Así que vamos A ver Cómo se ve Son Se sienten Bastante cremositos Y solo Los voy a Ocupar Para Aparentar Que La base De mis pestañas Está Súper Súper Poblada Y bueno Se sintió Súper cremosito Vamos a regresar Ahora al Rimmel Que les dije De tubo De Sephora Play A ver Qué tal Bueno La fórmula Un poquito Seca La sentí Me costó Que El rimmel Se viera De hecho Ni siquiera Sé Si lo pueden Ver Si pueden Ver alguna Diferencia En mis pestañas No sé No me gustan Las fórmulas Tan secas Pero Vamos a ver Cómo se mantiene El resto del día Y realmente Qué tan fácil O qué tan Diferente Es para Removerla En la noche Que es Supuestamente La especialidad De este Rimmel Así que bueno Después de este Vídeo Un poco Por aquí Y por allá Quiero decirles Cuáles son Los maquillajes Que voy a estar Dando en un Giveaway Para una de ustedes Mis suscriptores Del canal Obviamente Tienen que ser Suscritas al canal Y este giveaway Es para personas Que pueden recoger Su premio Aquí en El Salvador O Que vivan En Estados Unidos Porque como les comentaba Pues si Dios quiere Voy a estar A fin de año En el estado De Virginia En el área De Richmond Y Washington Por ahí Si alguien vive Por ahí Escríbame Para ver si Puede contestarme Algunas preguntas Que tengo Pero yo puedo Llevarme El premio Y ponérselo Por correo A alguien que viva Dentro de cualquier lugar De Estados Unidos Lo que voy a estar Regalando Es esta paleta De sombras De It's Cosmetics De la marca It's Cosmetics Que se llama Naturally Pretty Celebration Es una Un cover así Medio Holográfico Muy bonito Y al abrirlo Tiene su espejito Y tiene 14 sombras Mate Y una Sombra Como Transformadora Que tiene Puro satín Básicamente Entonces uno puede Usar las sombras Mate Y encima Ponerse este satín Y convertirla En sombras satinadas Ya O solo usar Las sombras mate Son sombras Bastante Bastante Pigmentadas Así que estaré Regalando Esta paleta También De L'Oreal Estaré regalando Este rímel Que es el Voluminous El original Que es el preferido De muchas Es un negro ¿Verdad? Color negro También Voy a estar Regalando De Covergirl Este delineador Negro líquido Que tiene Dos tamaños Uno ancho Y uno delgadito En la misma punta Como tipo Plumoncito Estaré regalando Este bronceador De la marca Too Faced Que es el Chocolate Salt Lail Es en El tamaño De viaje Yo tengo Un tamaño De viaje Así igualito Desde hace un año Y todavía Tiene bastante Ni siquiera Está cerca Del fondo Así que Aunque es tamaño De viaje Le va a durar Un montón Y es el Que huele A chocolate De la marca Too Faced Y luego De la marca Sephora Voy a estar Regalando Este labial En talla Mini De la fórmula Sephora Shine Y es En este Tono Así que Esas son las Cositas Que voy a estar Regalando Para que ustedes Sepan Cómo hacer Para poder Participar Por favor Lea la información Que está abajo De este video Ahí van a estar Fechas Reglas Que es lo que Tienen que hacer Y todo eso Pero Si definitivamente Pues que vivan En El Salvador En cualquier lugar De Estados Unidos Y que estén Suscritos a mi canal Gracias por verme Soy Alicia Compra Desde El Salvador Y nos vemos En el próximo video Adiós